Coño, perdonen. Que perdón. Bueno, que seguimos. Seguimos. Seguimos con nuestro espectáculo. En la prensa de esta semana se ha cuestionado a la Secretaria de Justicia, Anabel Rodríguez, por el nombramiento de la licenciada Ana María Nin en el Departamento de Educación. Diz que para hacer un filtro de la información que de allí sale relacionada con el escándalo de Víctor Fajardo. Para muchos dicha acción olía a pretender controlar la información que le llegara al fiscal especial independiente. Y este así lo dejó saber. El retiro de dicho nombramiento demuestra que en el circo de los hermanos Gama, ella podría actuar como domadora de corruptos. Nos has visto por ahí, en la Cámara y Senado. Se roban medio país y unos ángulos juzgados. Cayeron en la redada del fiscal Guillermo Gil. Nacieron en las portadas todas de los diarios del país. Donde están los ladrones, les importa un comino. Se la pasan robando, se lo mío y lo del vecino. No llegamos por ellos, me he comprometido yo. Y a los conozcos azules, los mandaré a la prisión. Los mandaré a la prisión. Fajardo y Edizomisla, pagarán por sus acciones. Eran unos angelitos antes de las elecciones. Han perdido la vergüenza, merecen ir al infierno. Y se ven como honorables los dos en los carros del gobierno. ¿Dónde están los ladrones? Les importa un comino. Se la pasan robando, se lo mío y lo del vecino. Y daré a todos ellos, eso lo prometo. Si mandamos así fuente, llegaría hasta Rossellón. Llegaría hasta Rossellón. ¿Dónde están los ladrones? Gracias. 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 Gracias.